y hola youtube y hola youtubers o chicos que están viendo el vídeo es mi nombre sebas 12 y empezaremos a jugar fall good voy a primero antes de seguir con esto voy a poner bien la cámara listo y ya vamos a comenzar a jugar y será una nueva serie para el canal y por favor darle mucho like no como mente yo canal que tenía que hay una falla y pues estoy haciendo en otro canal así que bueno comencemos a jugar estamos cayendo como son como la película son y no sé si mucha gente lo ha visto pero algún día la de su resumen esa película descuiden a uno como tres o cuatro partidas no sé ya me pongo cómodo y estoy hoy día con audífonos para que yo pueda escuchar el sonido y ustedes no sé ustedes solo vean en pantalla y escuchen mi voz ya que a veces el sonido me siento muy incómodo a veces así que ya me he puesto mis audífonos para escuchar y ya 56 personas se han entrado al show que seamos una de las más victoriosas o ganemos ok vamos o esta facilísimo así que la completaremos ok ojalá hay algún botón que salga avanzado más rápido pero no lamentablemente eso no hay ok así que tratemos de hacerlo bien ok me encanta la música y bueno como vamos un poco más la cámara es muy grande muy pequeña creo que ha ido más basta aquí no se ve bien a veces no se ve bien bueno ahí nomás lo voy a dejar ok así que tranquilos ahí se ha ido más lo dejo si ahí lo dejo bueno ya ha ido más ha ido más y ya listos vamos bueno comencemos soy el último puesto voy el último y acá se ve la gente no me lanzaron no se ve ya lo entiendo no bueno no avanzo a mi manera avanzo chicos por aquí y por aquí listo no sé que me pasa el día de hoy pero estoy medio fall girl y estoy y como he visto que muchos youtubers están jugando este juego aquí se intentaba un rato jugando no lo hice bien sigamos si se puede si se puede y si se pudo me salve a las justitas acá siempre tengo buena suerte así que no no la tuve no la tuve no la tuve no la tuve no se puede así que saltaré le voy a dar un saltito salto de fe ya salto de fe salto de fe muy bien no como se acabara o no como bien me clasificado me voy a quitar un dedo de los audífonos para ya me los quite que es a veces es muy malo a ver quién sigue vamos a ver a éste cómo vas vamos a voltear la cámara si se puede vamos a ver si éste lo logre hacer no lo logro hacer amigos esperemos que éste chino ya que según veo su etiqueta es chino nada chicos nada el chino y lo lo qué le pasó al chino qué te pasó qué le pasó nada chicos se quisieron xd al principio justo se me logró si lo puedes hacer chino si lo es el mundo es muy cruel con los chinos no se acabó su banda el chino no pudo te vas te vas cuando estoy eliminando 40 jugadores para lograr pasar a la siguiente ronda y no sé si es así así que a ver vamos a ver qué tal vamos me pongo los audífonos al bebé para que no me haga tanto daño tampoco ya que esto está bien está bien la vida ya está listo uy éste es el más difícil balance final vamos a estar así avanzando y avanzando balance final vamos a jugar el día solo 4 o 5 partiditas ya porque el día tampoco duve tanto tanto tan largo 3 2 1 come va a ser por aquí y por aquí y acá sabía que iba a ser por acá así que vamos a darle un poco de prisa a esto ya que yo tengo un noble corazón todos están avanzando por ahí todos están avanzando y no, no lo hago hoy vamos a ver mejor con ellos voy a quedar la última no no, no se puede, si se puede ya ya, ya, si no se pudo tengo un mal presentimiento que todos estos chicos se van acabando mal pero aquí no importa y este porque se ha quedado este va a querer coger a los demás creo saltamos uu 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 no se porque estoy diciendo uu uu no, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá y venga equipo venga equipo, venga equipo venga equipo eh, listo ok, la gente está avanzando la gente está avanzando y se ve que está bien avanzando está bien vamos bien el camino, ¡listo! la pasamos me he clasificado lo logré bueno, era clarísimo que el día iba a hacer no, se cae, se cae bueno, vamos a ver a quién, vamos a ver a quién a ese, a ese trago, vamos a ver al trago sobre su cámara si no es por aquí, es por allá, sí vamos tragoncito ay, 17, tú puedes llegar tragoncito tragoncito hay que motivar dejen su like por tragoncito dejen su like por tragoncito no, tragoncito dejen su like, chicos, por tragoncito está avanzando tragoncito no te quedes, no te quedas, salta, salta ¿qué haces? ¿qué haces, tragoncito? por favor que no la joda, por favor que no la joda no, tragon no, llegó tragoncito qué piña y estos están flotando hay miedo, muchos llevan en mi esquina muchos llevan en mi esquina de mi derecha, qué bacán y quedaron 28 jugadores quedaron, no, no, no te puede pedir nada más, ¿cierto? espero que no tenga que tocar eliminaciones y el siguiente es... todo ¿estás escuchando música? ¿estás escuchando música? ¿estás escuchando música? es porque esto no afecta el juego voy a poner medios audífonos medios, más o menos ay, no seas chicos no voy a ganar de esta acá la pierdo acá la pierdo ay, no vos el que se salve puede el que se salve puede ganar ah, ¿qué es este, chicos? ¿cómo están cayendo? el que se salve, gana es el ganador el que se salve puede no, justo a mí, justo a mí justo a mí, justo a mí justo a mí me había caído uno no, gente, 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 gente me está empujando la gente me está empujando la gente qué difícil no, no seas, no seas, no seas que caiga uno, que caiga uno que caiga uno uy, 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 uy ya no hay uno más que muera, uno más que se muera uno más, dos, 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 que se caiga uno más, no, ¿qué me hacen? me están cogiendo cae, 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 no, 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 no no qué suerte, qué suerte qué suerte qué suerte, chicos ay, qué pasó a por sí me caí han caído 10 ¿cuántos en total? que eran en total 19 ¿quién será el ganador de ellos? el mundo quiere ser el ganador ¿quién no creo que sea el ganador? el siguiente bronda es ¿cuál es la bronda? ah, esta es este es difícil pero, bueno, creo que solo 10 podrán salir con vida apuesto que solo 10 espero que no sean solo 10 porque yo voy a dar mucha ayuda para esto de puntillas ya estoy sudando, chicos ¡11! ¡solo 11! ¿qué suerte? ¿cuántos somos? ¡17! ok, sí significa 6 años para poder perder y este es este es, no, este no es y este no es y este es ¿alguien? ¿usted señor? ¿usted? ¿alguien? ¿alguien? ¿usted? ¿alguien? ¿usted? ¿qué hace? mi equipo me está decepcionando ¡no! otra vez me están votando ¿qué hace? mi equipo me está decepcionando mi equipo me está decepcionando mi equipo me está traicionando con el que pueda se salve ¡oh! me están decepcionando mi equipo muy bien, muy bien ¡hagan espacio! ¡hagan espacio! ¡hagan espacio! no sé, no es por acá ah, sí es por ahí no, no es por ahí no quiero ver ya sé cuál es el camino ¡sigan el camino! ¡sigan! ¡sigan! ¡sii! me clasifique pase esto, pase te termino la ronda y me he clasificado ¡qué bien! así que once jugadores uno diecisiete seis creo que seis quedaron ¡once jugadores! han quedado once jugadores en punto creo que la siguiente día es la final espero que no toque ese el que se caen bloques por bloques porque en ese estoy bien pésima ¡no! 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 ¡me tocó esta! bueno, esto voy a perder chicos al menos que besen por mí chicos al menos que besen por mí chicos no, igual que besen no voy a salir más Dios me ayuda es lo que ven que Dios me ayudó apoyada en la última ronda listo son no sé cuántos bloques esperamos que eso sobreviva ¿listos? o sus marcas listo no sé no, ya caí ya caí ya caí ya caí ¡no! ¡no! ¿qué me están haciendo? fue culpa de los que los demás jugadores estoy cayendo ¿qué estás haciendo? me voy a dar una vuelta ¿ok? no te juntes conmigo ¡no te juntes conmigo! te ha dicho que no te juntes conmigo y lo primero que haces es juntarse conmigo ¡no! por juntarme con las personas es lo que me pasa seguido uno pierda por favor uno que pierda uno que pierda para salvarme uno que pierda para salvarme ¡ahí! ¡ahí hay gente! ¡ahí hay gente! ¡ahí hay gente! ¡ya esconde! ¡ya llegué! ¡no! ¡fíjame...! ¡no! ¡me gran cabezota! ¡me gran cabezota! ¡ay! ya gente está cayendo ¡ya gente está cayendo! ¡no! ¿qué haces Leona? lo voy a noventar a decir Leona lo voy a noventar a decir Leona qué haces, qué haces, qué haces no me sigas no sigas, no me sigas ¡ay! no, no! ¡¿qué haces tú?! ¡¿tú qué haces?! ¡¿tú qué haces?! ? ¡¿tú qué haces?! ¡¿tú qué gallos estás haciendo?! ¡¿me va a dar un juego difícil?! ¡No! ¿tú quién eres?! ¡No! ¡No, no, no sueltes de ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Mucha oportunidad! ¡Ultima oportunidad! ¡Ultima oportunidad! ¡Gay over! ¡Vas a ser mi gay over! ¡Vas a ser mi gay over! ¡Chicos! ¡No! 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 ¡Uh! 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 ¡Ucho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Mu еще nueve! ¡Unos más que pierdo! ¡Uno más que pierdo! ¡Tiene que salir! ¡Noooo! Ganado Así de este maldito impostor Caetado XD No, me gano Caetado XD No sé Que XD me gano alguien Ah, tengo más moneditas Ok, todo bien Ya 15, bien Y la cuanta me da Más 800, 15 Ah Bueno, ya que Chicos, fallé No les ayude, chicos No pude, chicos Perdónenme, pero no pude Chicos, no pude, chicos Perdónenme, pero no pude Vamos a cambiar un filmador de look Todo el que estaba así Ya, está bien Voy a hacer Sonic Bueno, azul como Sonic, no somos Sonic Voy a hacer azul como Sonic Qué pena que ya no veo ya No se encuentre el de Sonic El show en Sonic Ok, que siga Buscando a jugadores No sé cuántos jugadores se encuentran esta vez Ya llegamos ya 15 minutos No creo que dure una hora este video Aunque todos los videos que yo he visto de Firebook Duraron Esta hora No, 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 no Uy, 58 59 Si, 61 es 60 Estamos bien Ok, pasaron de 59 Contándome a mí 59 Contándome a mí Justo toca La balance El balance final Le voy a llamar el balance El balance final Ok Significa que todos los 40 Se van a poder clasificar O si le quitamos 50 Entonces 50 y algo No sé 40 o 55 Se van a poder clasificar Según mis cálculos 40 o 55 Se van a poder clasificar A ver Cargando 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 40 42 Se van a poder clasificar Coran ¿Qué hacen? Este, 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 este Este Este, este, este Ahm ¿Tienes permiso? ¿Me pueden dar? Oh, 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 oh Bueno, yo lo voy a, yo voy a estar En este equipo Ya, yo voy a estar en este Aunque se vea que me está traicionando Voy a estar en el equipo de los nook Voy a estar Ya que, yo creo que así se llama El equipo de los nook No Me están dejando mi propio equipo Mi propio Me están dejando Me están dejando enterrado Me están dejando Mi propio equipo Bueno, voy a ir por aquí Voy a ir por Mi antiguo yo voy a ir No, mi antiguo yo es la basura ¿Qué está haciendo mi antiguo yo? Acá no es la salida Y Knuckles ¿Todo Knuckles? Acá no es Knuckles No, por todo Vayamos por aquí con los ganadores No, no, ¿por dónde crees que vas? ¿Tú dónde crees que vas? Yo voy a hacer el ¡No! Estás clasificada Sé cómo ser mi clasifico Vamos a ver el pollito ¿Qué pasó al pollito? Voy a ver el pollito ¿Dónde está el pollito? ¿Dónde está el pollito? Yo quiero ver al pollito No, espera ¿Ves el millón del futuro? A ver, vamos a ver el millón del futuro Ah, no, este no es Este no es millón del pasado Quiero ver al millón del pasado Oh, vamos a ver la salchicha Vamos a ver la salchicha con calzón Sí, vamos a ver la salchicha No, muy mal Vamos a ver a este de U A Kevin Vamos a ver a Kevin de U Vamos a ver a Kevin ¿Qué tal vas Kevin? ¿Pero por qué se van a otro lado? Sí Bueno, creo que así juegan los pros ¡Oh, Kevin va en la delantera! Aunque no hay ninguna delantera Creo que van a morir muchos Van a morir ¿Y ella qué está haciendo? ¿Por qué esperas los demás? Miren Otro yo, pero más diabólico Ni yo de hace mucho tiempo Mucho, mucho, mucho tiempo ¡Oh, es el pollito! Vamos a ver al pollito ¿Qué tal va? Voy a ver al pollito Voy a ver al pollito No, no lo ponemos al pollito Va a morir mi yo del futuro Este tiene pantuflas ¿Qué estás haciendo esperando? ¿Qué haces yo del Del pasado? ¿Qué haces? ¿Qué haces yo del pasado? ¿Qué estás haciendo yo del pasado? Te entrené para muchas cosas No, para unos beneficios miserables Están pasando ¿Y tú qué haces? Vamos a ver qué tal va este Vamos a ver al pollito de la cama 10, 11 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! 10 jugadores son más Más eliminados La feita Casi 33 Nos quedamos con 32 Nos quedamos con 32 Válgasela Nos quedamos con 32 Uy, 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 uy Por favor, que no, tranquila Que eso no Estoy escuchando la música Acabre ¿Esa es la música? ¿De dónde sale tanta música? Uuuu, uuuu, uuuu Esta es bien difícil Ya que el youtuber Si no la han visto La y bacon Que recomiendo que vayan a su canal Ya que hoy día en directo ha subido un video de este juego Y en este ha perdido Sí, como no he escuchado en este Ha perdido una vez Así que esta vez ya no Pues listos Nos vamos a dar cuantas vueltas Dos ¿Listo? ¿Listo? Dos Uno Que comience rápido Vamos Yo voy por aquí Toma, toma este camino Toma el camino de la ¡No! Mi camino de la victoria Fue destruido al toque ¿Qué fue eso? Bueno, yo sé jugar este juego Ya sé Así que no me voy a chocar ¡Au! No sé cómo me choqué En serio Yo sé jugar este juego Ah, que no se mueve No, pues no lo voy a permitir Yo seguiré Y seguiré ¡Eso es! ¡Au! ¡Au! ¡No, jodos! Solo 18 jugadores Van a poder estar No seas No seas No seas En serio 18 solo van a poder estar Algo me dice que me van a eliminar Completamente Algo me dice que me van a eliminar Algo supuestamente me dice Te van a eliminar No lo hagas Algo me dice eso Creo que es mi Negatividad Creo que es Sí Lo que me dice eso Pero no Yo no vine con mala suerte Vine con buena suerte En este video Porque estoy yendo muy bien Por grandes caminos Inalcanzables No, sí Creo que mi mala suerte Ya vino Ya comenzó Ok, ok, ok No No, 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 no Este es mi juego No jodos No Qué mala suerte Mi mala suerte me está ganando ¿Qué está pasando conmigo? Chicos, ayúdenme Si alguien está viendo este video Piden a Axelio Voy a morir No Vamos ¿Por qué tienen piernitas Muy cortas? No, no le entiendo No le entiendo ¿Por qué tienen piernitas Muy cortitos? ¿Qué le sucede? ¿Te has clasificado? ¿Qué? Ok, no sé lo que pasó Ahorita mismo Pero no importa La pregunta terminada Voy a terminar la pregunta Me clasifique Según dicen ¿Hay que pasar la maeta? Uy, 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 uy Quedan 18 jugadores Esperemos que al final Nos toquen lo mismo De hace media hora Cañonazos limpio Limpio Aplausos Ok, ya han pasado 23 minutos Y seguimos Si aún seguimos No puedo creer Lo que aún seguíamos Chicos, aplausos a mí Ok Listos 1, 3, 2, 1 Que se comience Ok, nadie ha muerto todavía Van a morir 7 El control La Xbox Los quieren destruir Chicos La Xbox No No Está atundo Está atundo ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Qué es esto? ¿Una estrella pasó por mente mía? Casi me come esa cosa Mejor me voy a otro lado A este lado de los ganadores No No, este lado es malo Este lado es malo ¿Quién juega para este lado? ¿Quién juega para este lado? Mucho Mucho Soy yo Me estoy sacando la voz De Lego Ninjago Del hoy Ni clasificado Ni clasificados Ronda terminada Ahorita yo estoy solito ya Oh Quedan ahora 11 jugadores Rumi dice que ya estamos muy cerca de la ronda final O que ya estamos cerca Siguiente ronda es por favor Como sospechaba En lo que soy malo En el único deporte que soy malo Como sospechaba Listo Acá tengo que contenerme Así Ok, voy a saltar en ese estuemo Listo Bien, bien, bien No No, ¿qué me han hecho? No, estoy mal, estoy mal Ya estoy en el azul Ya estoy en el azul Eso que es mi color favorito Porque sé Sonic No Ya estoy tan rápido Estoy cayéndome No, no voy a juntar con este Este está juntando conmigo No, ¿saltá? No, Dios ¿Para qué les pago a estos? ¿Para qué? No les pago No No Mi cara Mi hermosa cara Alguien ya está muerto ¿Alguien ya está muerto? ¿Nadie? Ok No No Amarillo Amarillo Chicos están cayendo de rellenes No No, no, no Casi, 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 casi Uy, ya hay muchos abajo Acá ya casi todos están ya abajo Casi todos Pero aún creo que hay jugadores Se la hace, la hace como un juego Yo del pasado A ver qué bonita bronda Ok, si el yo del pasado se me cae Estoy muerto Casi se cae el yo del pasado No Dios Dios El pasado Se ha caído Ganó Coxila Con Ganó Coxila Con A ver Ya 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 No puedo La última Ya que Uno Dos Tres Cuatro No puedo Ahora me falta Completa esta ¿Conforma? ¿Veintisiete? Cuenta Ok Lo hemos dejado Menos de Unos minutos Ok Ya que no No importa Sigamos jugando Sí Yo también digo lo mismo Jujo Jujo Como él dice Jo Pero yo digo Bau Ok, el ajo y yo el ajo Ok, voy a decir que acá vamos a jugar 5 ¿Ya es de noche? ¿Ya es de noche tan rápido? ¿Ya es de noche? Chicos, ya es de noche, no me he dado cuenta Ya es de noche, no me he dado cuenta Es muy malo que fue de noche, no sé qué hora es Pero bueno, así vamos, así vamos ¡Yujú! Ah, caballería de trompazos Yo le voy a dar mi trompa De un elefante Ay, no te pones nula Ay, no, mucho brillo, mucho brillo, lecto ¿Qué es esto, chicos? Se ve mal Chicos, se ve mal, le he puesto mucho brillo, chicos Le he puesto mucho brillo Le he puesto brillo, chicos Se ve mal con mucho brillo Ya le quité, ya le quité Ya le quité Del quité, se ve así, más o menos ¿Y por qué yo voy a ir en el último puesto? No, ¿por qué voy a ir en el último? Oh, oh, mi batería está en 20, chicos Ok, no voy a poder una hora hacer de vídeo Así que Como mi batería esté en 10 o no sé En cualquier número Ahí lo tendré que apagar ¡Losotos! ¡Vamos! 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 Tampoco puedo jugar mucho Tampoco puedo jugar, chicos Mucho ¡Una bola me va a dar! O puede ser que una bola me va a dar Tiene una bola me va a dar ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la voy a dar la meta! ¡Oh! ¡Me salvé! Oye, ya iban ¿Dies clasificados? Imposible ¡No! 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 Me alcanzaron al final Me alcanzaron Ya me voy a salir Ya, pero ya Así no No, ni unita hice Ni un poco No, vamos a poner un poquito más A nuestro juego Ya que Veinte minutos Unos Diez minutos más Y bueno, chicos Acá la dejamos Diez o Veinte minutos Grabó mi celular Así que diez minutos más Y La dejamos Ok El video grabado Y demás Para que la suba en YouTube Estamos cayendo Al aire Y ve Estamos cayendo No, porque Chicos Que es perdido En la primera Nunca me pasó eso Excepto Una vez Cincuenta y cuatro Uno más Sorprendente Creo Nunca me tocó Pero vamos a dar Una oportunidad A este nivel Nunca me tocó Despierte en la pista O despierte En la pista Ok La pista Pero en la pista Afuera Se explica Ay, no sea Acá hay coquilla Mi duenda Despierte en la pista Sí, listos Tres Dos Uno Cóvela Cóvela Despierten Vayan conmigo abajo ¿Quién más se viene Conmigo abajo? Casi todo el público Se viene con Que maldito Se me ha enterado Ujú Que maldito Se me ha... Que maldito Ujú Como casi todos Están avanzando Casi todos Están avanzando Así que no Puedo ir sin mí ¿Ya llegó uno? ¿Ya llegó uno? Ah, abierto Acá Acá Listo Me he clasificado Ya está fácil A partir de aquí Está fácil ya No llegó Esa bola Una broca Una broca Broca estaba cerquísima Una broca que hace las películas No es esa broca Uy, 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 uy 38 jugadores Solo van a quedar Que piña 38 jugadores Quedarán En el día de hoy Quedan 38 jugadores Ok Venga Sigan Listo La siguiente ronda Es por favor Que no toque Esa ronda De caerse Ay Bueno Tele Silla Tele silla Tocó Tele silla En la S también Bueno De eso tiene que tener Fuertes Y ganas O pierdes No, tiene que tener Tan fuerte Que Ah Listo Chicos Nos entramos Aquí Puntos Ok Creo que tenemos que hacer 15 puntos Tenemos que hacer Si Tenemos que hacer 15 puntos Al pasar De los 15 puntos Ya Te clasificas Pero Lo malo Que soy Muy malo Si no 15 puntos Aquí Ganas Un punto ¿En serio? ¿Y qué pasó? ¿Por qué volví? No No quiero volver Listo No ¿Qué es esto? O 5 puntos Al menos 7 Bueno Creo que Muy bien ¿Qué 7 jugadores Ya han entrado? ¿Tantos? ¿Ya? Ok Tengo que Abrazar Los puntos Así es Según Que Se escucharon No Ok 15 jugadores Tengo tiempo Tengo Creo Poco tiempo Uy Uy Están abrazando Chicos Están abrazando Muy bien Uy No he apostado Eliminado Chicos No he apostado Eliminado Dime Jugadores Ya han estado Me estoy preocupando Me estoy preocupando Chicos Me estoy preocupando ¿Por qué no es un buen amigo? No está entrenando ¿Por qué es un buen youtuber? Chicos No está entrenando Me estoy preocupando Yo también De mí 3 jugadores Más Que gane 2 jugadores Más Que gane Y para mí Un gay over Un jugador Más Que gane Chicos Y para mí Gay over Yo Llevo los 15 puntos Llevo los 15 No 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 Me ganaron Chicos Me ganaron Ojalá A él Le vean pasado Yo no quiero ver Si yo voy a salir Ya que Ya perdía No 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 Chenta Estoy perdiendo ¿Escuchó Buya? Sigamos A que lanzamos A lo desconocido Ahí es un día Ahí se me recuerda Muchos recuerdos A Willow Si no han visto Willow Busquen Disney Plus Willow Y la tierra No sé Del encanto Y ahí van a encontrar La película En Disney Plus Y si no tienes Disney Plus Que piña que eres Ok 58 jugadores Ya han entrado Ok Mi batería Es en 10 Mi batería No puedo creerlo Así que Bueno Cuando me salgan Los 30 minutos Nos tendremos Que despedir Que tenga 30 minutos 30 segundos Me tendré que despedir Ahora ya llevo 37 minutos Y aguanto Ok Y la acabaremos Bueno Después de esta Si pierdo Si gano La tendremos que acabar Ok chicos El video Pierdo O ganes Tendremos que Acabar el video 3 2 1 Vuela 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 No tengo tiempo Chicos No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tanto tiempo Muy bien No tengo tiempo No tengo tiempo Si pierdo Ay Me dieron mi cabezota Llega a la meta Y ganarás Tu oportunidad De ser Algo más No Mi botón Si como Estuvia feliz Oye madre Yo tengo que Practicar esto Listo Ya está Bueno Alguien Ya ha estado Alguien ya está Uh Uh Alguien ya Alguien Alguien ha estado Uh Uh Por gente Está acercando ¿Por qué dije Uh Hola No sé Dónde es Olé Así vamos No Estoy Lo que Haciendo No sé No sé No sé ¿Qué tal es mi suerte En ese tobogán No peor Cuenta Ya cuenta Hay unos jugadores Ya están Ya están acabando Ya Ya están acabando Ya Ya están acabando Imposible Esto es imposible Dijo Tan Que fuerte Chicos Que suerte Que suerte Que suerte Me he clasificado A las justas He clasificado Venga 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 Tocó El hielo Hielísimo Así lo nombro Pero se llama Tele 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 Silla ¿Por qué Tele Silla Se llama Cuenta Amigos Llevamos De grabando Este video Una hora Más No No lo voy Haciendo Una hora Chicos No lo voy A poder Hacer En un video Ok Así que Esta Porcida La Hacamos Toda Ninguna Puntos Y Estoy Clasificado Listo Vamos 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 Rápido Vamos Rápido Vamos Rápido Rápido Ok No Un punto Recién voy Yo dije Un clasificado Yo le dije No No Por qué no Tomé Esas Esas Cosas Recién Llevo Un punto Recién Llevo De que No me Preocupa Tampoco De Tanto Tanto No me Preocupo Así que 9 puntos Uh Yo tampoco Que lo odie Tanto Tanto Ahora Que ya llevo Muchos Muchos Puntos Bueno Es verdad Eso Ahí acabo Hoy Voy Voy a hacer Puntos Chicos Voy a hacer Puntos Y que me hacen A mi Un bug En la matrix Bueno no entiendo Que esta pasando Ahorita Te has Clasificado Muchas gracias Señores Antes Rápido Clasifiquense Gente Ya vienen 22 Ay que peña Ahora no sé Que tomaste Ya 9 puntos Tiene 14 Puntos Ronda Terminada Uno Eliminate Rápido Oh oh Este enrojo Este enrojo Ay Mi mano salió Mi mano salió Perdón Este enrojo Ahorita Me aparece El mensajito Que se va a acabar Bueno ya Cada vez La vamos a dejar Creo Bueno me voy a matar Antes de todo Ya Estoy lleno Vamos a poder jugar Creo A los 44 Vamos a llegar 44 minutos Y se acaba el video Oh 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 Mis olas están en rojo Ay que divertidísimo Este es Este y ya Ok chicos Este y ya Este y ya 3 2 1 Comiente No me cayó Ninguna fruta Au 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 Eso sí Eso no sabía No 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 Uno Alguien reclasificado Nadie Nadie Qué mal Esquivo la piña Esquivo la piña No Qué piña Una piña Esquivo Lo 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 esquivo No Me cayó en toda la cara Oh oh Bueno chicos Acá me despido Que el video Acaba por aquí Así que nos vemos Si quieren mucho más Nos vemos No